Música En todos lados estás tú, en las noches y madrugadas En la sonrisa de cualquier persona, en el azul del cielo, en una bella rosa En todos lados estás tú, en ese beso tan sincero En la caricia que te hace sentir, muy dentro de tu estómago ese cosquilleo En todos lados estás tú, para llenar mi vida de ilusiones nuevas En todos lados estás tú, porque te quiero de adeberas Y no me cansaré de amanecer, siempre a tu lado Ni de decirte al oído a diario, lo mucho que te amo Y no me cansaré de agradecer, lo que has traído Porque con nadie había sentido esto que siento contigo No cabe duda que tú fuiste siempre lo que había soñado Lo mejor es que me ha pasado Manda legal Y no me cansaré de amanecer, siempre a tu lado Ni de decirte al oído a diario, lo mucho que te amo Y no me cansaré de agradecer, lo que has traído Porque con nadie había sentido esto que siento contigo No cabe duda que tú fuiste siempre lo que había soñado Lo mejor es que me ha pasado